¿Cómo están amigos? Hoy los Kansas City Royals iniciaron su visita a Chicago, donde iniciaron la serie contra los Medias Blancas. Los juegos del sábado y el domingo serán a la 1 y 10 de la tarde respectivamente. Y en la MLS, el Sporting Kansas City estará visitando New York. Esta vez estarán enfrentando a los Red Bulls. El Sporting viene de rescatar un empate el pasado sábado contra el Toronto FC, mientras que los Red Bulls sufrieron una derrota de 1 a 0 frente a sus vecinos, el New York City. Ambos equipos están ubicados terceros en sus respectivas conferencias y este será el único juego entre ambas escuadras esta temporada. Para el Sporting es muy importante traerse un buen resultado, ya que en el siguiente juego estarán enfrentando al líder de la conferencia oeste, nos referimos al Dallas FC. Hablando de los jugadores con los que no podrá contar Peter Bermis mañana, son Jimmy Medranda, Kirish Shelton y Christian Lovato, todos ellos por lesión a la rodilla. Por otro lado, Felipe Gutiérrez ya se encuentra bien, se le ha visto practicando, pero por ahora está en veremos su regreso al campo. El juego entre el Sporting y los Red Bulls de Nueva York está programado para mañana a las 6 de la tarde. Esta sección de deportes llegó a ustedes gracias a la revista Conexiones.